hoy aprenderemos a entender y usar esta idea en inglés para quienes no saben que son los toes en inglés a los dedos de la mano se les llama fingers y a los dedos de los pies toes obviamente un solo dedo del pie es toe entonces aquí se está diciendo palabra por palabra tienes que estar sobre los dedos de tus pies este es un modismo que representa esta siguiente idea tienes que estar alerta listo para actuar en cualquier eventualidad así que on your toes en este caso es un reemplazo de la palabra alert alerta ¿es usado en la conversación? bastante ahora practiquemos con este modismo voy a expresar en inglés lo siguiente como adulto responsable tú siempre debes estar alerta en caso de que algo suceda ahora voy a adaptar las palabras al estilo como se dice en inglés como as un responsable adulto a responsable adult a responsable adult tú debes siempre you must always you must always estar en tus dedos be on your toes be on your toes en caso in case in case algo suceda something happens something happens ahora enfoquémosnos en el español solamente y hagan la traducción en inglés en voz alta detengan el video si lo desean para poder pensar en su respuesta as a responsable adult you must always be on your toes in case something happens aquí hablamos de fútbol como arquero Jack está constantemente alerta listo para reaccionar a tiros del equipo oponente ahora lo adaptaré a la forma en que se dice en inglés como un arquero as a goalkeeper as a goalkeeper Jack está constantemente Jack is constantly Jack is constantly en sus dedos on his toes on his toes listo para reaccionar ready to react ready to react a tiros two shots two shots del oponente equipo from the opposing team from the opposing team recuerden que para esta línea final se usa from y no of ahora esfuércense por traducir la idea al inglés as a goalkeeper as a goalkeeper Jack is constantly on his toes ready to react to shots from the opposing team por oponente también pueden usar opponent opposing es más común en mi opinión ser papá de un niño de cuatro años me mantiene alerta al estilo inglés siendo un papá being a dad being a dad de un a va a va niño de cuatro años four year old kid four year old kid me mantiene keeps me keeps me en mis dedos on my toes on my toes ahora en inglés being a dad of a four year old kid keeps me on my toes y ahora pasemos a un poco más de conocimiento extra de inglés sabemos que salir puede ser get out entrar get in bajar por ejemplo de transportes como un tren autobús barco avión get off y también probablemente ya saben que déjame se expresa con let me si quiero decir déjame salir let me get out pero en conversación la mayoría tiende a suprimir el get y solo decirlo de este modo let me out let me out déjame salir díganlo así si quiero decir déjame salir de este cuarto let me out of this room let me out of this room es la forma más común de decirlo déjanos salir de este cuarto let us out of this room let us out of this room déjame entrar let me get in pero en conversación la mayoría tiende a quitar el get y solo dice let me in let me in déjame entrar ahora si se expresa el lugar a donde vas a entrar por lo general la gente va a usar into en lugar de in déjame entrar a la discoteca let me into the club let me into the club déjale entrar a la discoteca let her let her into the club let her into the club déjame bajar let me get off but how much let me off let me off let me off pierden su get? No necesariamente. Considero que estos tres verbos salir, entrar, bajar con let son popularmente acortados. El verbo subir en ocasiones también puede ser acortado. ¿Quién te va a aparecer? Y eso es todo por ahora. Déjenme sus comentarios. Siempre necesito saber qué información quieren de inglés. Y muchas gracias por su visita.